¿Cuáles son los escenarios de condiciones ambientales? ¿Cuáles son los escenarios de condiciones ambientales? ¿Cuáles son los escenarios de condiciones ambientales? En el caso de Perú, en el mapa está definido las zonas norte, centro y sur y luego por altitudes está definido por áreas y según el área el código plantea zonas de carga, lo que llama zonas de carga, que no es otra cosa de que condiciones ambientales o hipótesis. Entonces, estas hipótesis, de acuerdo a la altitud, por ejemplo, para altitudes de 3000 a 4000, en el caso de hipótesis de viento, tendría que considerarse 104 km por hora a 5 grados. En el caso de mínima temperatura, 0 grados y con hielo de 6 milímetros. En el caso de combinación, 3 milímetros y 52 km por hora, que es básicamente el valor promedio de estos dos. Entonces, el Código Nacional me está planteando tres hipótesis de carga. Además de estas tres hay que considerar la hipótesis de máxima temperatura y la hipótesis de tendido, con lo cual tendríamos cinco hipótesis. Entonces, eso va a depender de qué criterio usemos para definir las hipótesis. Si usamos el Código Nacional, tendríamos que tomar en cuenta eso. El Código Nacional no es muy preciso para definir las hipótesis o las condiciones ambientales. En muchos casos puede estar sobrecargado y si está sobrecargado, les va a salir en el proyecto más estructuras o más conductores y eso va a significar mayor costo. Entonces, lo ideal es que tengamos condiciones ambientales acordes a la ubicación del proyecto, de acuerdo a la zona del proyecto. Y en función a eso, podríamos tener hipótesis más ligeras y poder optimizar nuestro proyecto o proyectos a menores costos. A ver, acá hay unas preguntas. ¿La distancia mínima no aumenta con la altitud de la zona del proyecto? Sí, eso es correcto. Hay una pregunta que me da HP. Bueno, no sé quién sea HP, pero sería bueno poner su nombre para hacer referencia. Sí, la distancia de seguridad aumenta con la altitud. Pero esta altitud, ese aumento se calcula para niveles de tensión mayores a 23 KB. Para 23 KB se considera esos valores que están definidos. La única corrección que habría que hacer en este caso para 23 KB es cuando la línea está encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si está por encima de 3.000 metros, hay que hacer una corrección por altitud. Aquí en la sección 232 del Código Nacional Subministro 2011, la sección 232-C, 232-C1, ahí el código establece los criterios que hay que tomar en cuenta para hacer la corrección de distancia mínima de seguridad cuando hay variación de nivel de tensión y cuando hay variación de altitud. Entonces, aquí claramente el Código Nacional establece que para tensiones de 23 a 550 KB, la distancia específica de natal será incrementada a 10 milímetros por cada kilovoltio que sobrepase de 23 KB. O sea, si es que sobrepase 23 KB, se hace la corrección de distancia mínima por cada kilovolte que sobrepase de 23 KB. Además, si la tensión está superior a 33 KB, se debe hacer una corrección adicional por variación de altitud, cuando la altitud supera 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos parámetros los define el Código Nacional Subministro 2011 y en función a eso se hace un recálculo de la distancia mínima. Este cálculo podría ser en Excel, pero la idea es que el software lo haga también de manera automática si es que utilizamos el Código Nacional Subministro 2011. Hay otra pregunta. ¿La sección del conductor depende de la hipótesis? Entonces, no, principalmente la sección del conductor depende de la carga. Entonces, normalmente nosotros definimos el conductor previo, previamente, según la carga eléctrica que tenemos que alimentar. Y para eso se hace, pues, el análisis de flujo de potencia o el análisis de flujo de las líneas. Ahí tienen que ver mucho las otras líneas que están interconectadas o el cálculo de caída de tensión. Puede ser si es que es una línea puntual. Entonces, en función a eso se determina cuál es el conductor que me genera menor caída de tensión y menores pérdidas. Eso en el tiempo significa que va a haber menor costo en la parte operativa. Porque si hay muchas pérdidas, esas pérdidas lo vamos a pagar durante muchos años y eso puede ser un costo alto. Entonces, ahí se define el conductor. Pero una vez que ya está definido en el diseño de la línea, puede darse el caso de que el conductor que hemos seleccionado no cumpla con los criterios técnicos de rotura de conductor o coeficiente de seguridad conductor, ya por aspectos mecánicos. Entonces, ahí podríamos optar por usar un conductor de mayor calibre. O usar el conductor de mayor calibre solo en algunos vanos. ¿Qué países tienen zonas de carga? Bueno, en el caso de Perú tenemos zonas de carga. En el caso de Argentina, por ejemplo, tienen zonas, zonas, áreas, áreas de carga, así lo llaman. Áreas de carga y por cada área de carga hay consideraciones que hay que tomar en cuenta para definir la velocidad de viento que se va a usar para el proyecto. En el caso de Ecuador no he visto, en Colombia tampoco he visto, pero lo que pasa es que en el caso de Colombia, por ejemplo, no hay mucha variación de altitud. En el caso nuestro hay esas áreas porque tenemos mucha variación de altitud. Ahora, el Código Nacional Subministro 2011 nuestro, pues es una traducción casi fiel del Código Nacional de la ANESC, de la norma americana, que ellos manejan justamente ese tipo de definiciones de áreas. Aquí hay una pregunta. ¿Siempre se considera 50 grados para la hipótesis 4? Estamos hablando de la hipótesis de máxima flecha. No, eso es una consideración típica, pero no siempre se considera 50 grados para la flecha máxima. En líneas de distribución primaria, el Ministerio de Energía y Minas recomienda como criterio general 50 grados, porque normalmente la temperatura del cable no supera ese valor. Pero si habláramos de línea de transmisión, la temperatura del cable puede ser de repente 60 o 70 grados. Entonces, lo que en realidad hay que hacer es considerar la temperatura del conductor. Y para eso hay modelos de cálculo, hay estándares para calcular la temperatura del conductor. El software también incluye ese cálculo y se calcula y se considera la temperatura máxima del conductor. Cuando definimos estructura de suspensión o retención, eso es por criterio de seguridad. En una línea tenemos que trabajar con estructuras de retención. Entonces, nuestra línea es como si fueran pequeños tramos de línea. Cada tramo de línea tiene que estar limitado entre dos estructuras de retención. La pregunta más bien sería cuánto de longitud debería tener cada tramo de línea. Bueno, depende del nivel de seguridad que quieran darle a la línea. Si quieren una línea totalmente y absolutamente segura, todas las estructuras son de retención. Pero ya no sería económico, sería muy costoso. Si quieren una línea bastante económica, pues pueden colocar estructuras de retención cada dos kilómetros o tres kilómetros. Pero no es muy segura. Entonces, si quieren que sea una línea regularmente segura, más o menos económica, de repente mil metros, mil quinientos metros. Entonces, depende del cliente también. Si el cliente les exige que sea muy segura, tienen que colocar retención en tramos cortos. Si el cliente es de repente una entidad pública que quiere reducir costos al máximo, entonces seguramente les va a aceptar que sean estructuras de retención cada tres kilómetros o cada cuatro kilómetros. Es más, a veces les va a exigir que sea así. Eso es variable también. Bueno, acá me dicen en Bolivia, me dicen que hay zonas de carga. La NTV, la norma técnica boliviana, no la hemos analizado en muy a detalle, pero entiendo que debe entender porque hay muchas altitudes también ahí. Estamos hablando de zonas altoandinas, que es la zona de La Paz, por ejemplo. La Paz, Ororo, y estamos hablando de la zona que son los llanos, vamos a Cochabamba, Santa Cruz, es ya más llano, entonces las condiciones son distintas. Son altitudes mucho menores, entonces deben haber condiciones de carga también en ese caso. Hay una máxima o mínima distancia entre vanos, eso va a depender de la capacidad de la estructura. Para eso se hacen los cálculos mecánicos de estructura, que en este caso no lo vamos a poder hacer porque el tiempo no nos da. Pero para eso vamos a usar el Campbell, entonces el sábado tenemos la ponencia del Campbell, también es gratuito. Los invito, creo que es a la misma hora, o sea, pasado mañana. Ahí vamos a hablar de cálculo mecánico de estructuras y ahí podemos ver cómo se calcula la capacidad de vanos de cada estructura. Cuánto de vano puede soportar cada estructura. ¿Cuáles son las estructuras de retención especiales más usadas en el Perú? Bueno, las estructuras de retención son las que llevan cadena de retención. En el caso de la DGR, lo típico es esto de acá. Estructuras típicas de retención normalizadas por la DGR PR3. Entonces, este de aquí es un solo poste, doble cadena de anclaje. Entonces, en la cadena de anclaje aquí se sujeta el conductor, el cuello muerto se sujeta nuevamente, como aparece aquí, y la línea continúa. Esta es una estructura de retención clásica para estructuras de líneas de distribución. Entonces, en distintos niveles de retención van a haber estructuras de retención en distintas geometrías. Incluso uno mismo puede diseñar su propia geometría si es que el proyecto así lo requiere. La norma americana es la NESC. National Electric Safety Code, NESC, la norma americana. Mejor dicho, las estructuras oficiales más usadas. Bueno, las retenciones son estas en la DGR. No, yo no le podría decir cuáles son las más usadas porque va a depender del proyecto. Pero, en general, esta es la clásica, ¿no? Para las estructuras de retención, electrificación rural. Si yo trabajo para Electro-Sureste, probablemente tiene un modelo distinto. Si hago un proyecto para Electro-Cayali, de repente tiene un modelo distinto. Pero este es un clásico. ¿Con qué software se puede diseñar línea de transmisión subterránea? No conozco un proyecto. Bueno, línea de transmisión subterránea, no conozco un software. Pero entiendo que aquí, fundamentalmente, lo que hay que hacer es el cálculo de la capacidad del conductor. Entonces, deben haber algunos software para eso. No lo he visto en el mercado. Así que sea muy usual o muy común. Pero, si hablamos de líneas subterráneas en transmisión, nosotros hemos hecho algunos proyectos de líneas subterráneas en 69 KB subterráneas, pero no hemos usado un software en especial porque básicamente es dibujo, es más parte civil. Y lo que hemos hecho es cálculo de la capacidad térmica del conductor por efectos de la parte subterránea, ¿no? Y la capacidad de corriente del conductor. Entonces, no hemos usado un software especial. Hemos hecho cálculos básicamente aplicando normas técnicas y haciendo cálculos en hojas de cargo. Bueno, nos hemos salido el tema. Vamos a continuar el diseño. Vamos a tratar de cerrar este diseño de manera rápida. Creo que nos hemos concentrado mucho en las consultas. ¿Cómo diseñamos la línea? Ya seleccionamos los elementos. Esta es la parte prácticamente culminante, es la parte más simple. Entonces, voy a definir el modelo de línea, el tipo de conductor, el tipo de estructura básico, el tipo de soporte básico, ¿En qué hipótesis vamos a evaluar la distancia mínima de seguridad? Ya está. Y con eso vamos a la opción de distribución automática. Entonces, ya tenemos la distribución de estructuras para nuestro proyecto. Aquí el software ha hecho una distribución de estructuras para nuestro proyecto con las consideraciones que hemos ido indicando previamente. Ahora, esta distribución se ha desarrollado con un solo tipo de cable. Con un solo tipo de cable y con un solo tipo de poste. De hecho, aquí hay un resumen y ustedes pueden ver que estamos usando postes PS1-3L, perdón, postes PS3-200 y estructuras PS1-3L. Bueno, entonces, la línea necesita otro tipo de estructuras. Por lo tanto, voy a definir aquí, o voy a redefinir, voy a optimizar la línea con esos criterios. Vamos a definir entonces qué tipo de estructura voy a usar en fin de línea, digamos, tipo terminal. Estructura de retención. Vamos a usar la estructura clásica que me estaban preguntando hace un momento. PR3-3L con poste 3C-300. En el ángulo, en los ángulos, hay estructuras ya definidas. En la norma que estamos hablando, el A1, el A2 y el A3, que son estructuras clásicas de ángulo. Luego, según la necesidad, podemos ir haciendo algunos ajustes finales. Y también vamos a usar postes 3C-300 con ángulo de 5 grados máximo. Aplicamos. Ya está, ya hizo los cambios. Ya se recalculó la línea y pueden observar que acá tenemos un poste de retención, color fucsia. Postes celestes son los postes de suspensión o postes intermedios. Entonces, aquí, a ver, vamos a volver. Dice CTRL-Z para volver al estado anterior. Porque hay una pregunta que nos hicieron y vamos a aclararlo o vamos a reforzarlo. Entonces, aquí estamos aplicando poste terminal, estructura terminal. Este modelo terminal es un clásico también de la norma de GER. Anclaje, un clásico anclaje. Y aquí vamos a definir cuál es la distancia entre anclajes. Alguien me preguntaba cuánto es la distancia entre estructuras de retención o rompe tramos o entre anclajes. Yo les decía que no hay una distancia definida. No hay un valor normalizado. Depende del nivel de seguridad que uno quiera darle a la línea. Entonces, aquí, lo que voy a darle, por ejemplo, yo le voy a definir 1.200 metros. Es un criterio que yo estoy aplicando. Dos triunfos. Dos triunfos, Silvio. Sí, Zoggy. Ok. Entonces, acá le he puesto estructuras de retención cada 1.200 metros. Entonces, el software automático me va a asignar estructuras de retención en este rango de acuerdo a la distribución ya existente. Y noten aquí ajusto. Aquí hay una estructura de retención. Y aquí hay otra estructura de retención más o menos a 1.218 metros. Luego, aquí hay otra retención. Ha colocado más o menos a 1.175 metros. Entonces, dentro del rango que había definido. Bueno, aquí aparecen algunas alarmas. Esas alarmas las vamos a corregir. La indicación de color rojo significa que no cumplimos con la distancia mínima de seguridad. La flecha horizontal roja significa que tenemos exceso de carga transversal. No cumple con la prestación de vano viento para esta torre. La alarma que aparece en el medio significa que tenemos riesgo de acercamiento de conductores a medio vano. Esta flecha vertical hacia abajo indica que tenemos un exceso de carga vertical o exceso de vano peso. Entonces, tenemos varios temas que se están presentando. Y tenemos que corregir esos detalles. Normalmente, la evaluación de la estructura se hace por límite de prestaciones. Entonces, aquí, cuando nosotros hemos definido estructuras, aquí hay unos valores de vanos límites que han sido calculados previamente. Estos han sido calculados con otro software, con el CAMBRAL, que es el que hace el cálculo de prestaciones o límite de operación de estructuras para ciertas condiciones ambientales. Esas prestaciones son variables. No pueden usar ese mismo valor para todos los proyectos, porque varía para cada proyecto. Por eso que hay que recalcular esos valores para cada proyecto. Nosotros ya hemos hecho un cálculo previo y lo hemos cargado aquí para poder hacer el ejemplo. Ayer me preguntaba aquí, ¿puedo cargar otras estructuras distintas a la DG? Sí, el software permite cargar cualquier modelo de estructura. El software permite crear bases de datos propias, personalizadas para cada normativa del usuario. Y eso lo puede hacer en edición de base de datos. Lo puede cargar uno por uno o puede cargar desde Excel en forma masiva. Entonces, a los usuarios del software, nosotros les entregamos los formatos Excel para que hagan la carga masiva de bases de datos si es que quieren crear su propia base de datos. Entonces, todo eso es factible. Lo que pasa es que estamos usando ahorita, por efecto del tiempo, bases de datos ya existentes. Y la DGR es, digamos, lo más usual. Hay una pregunta que me dicen, a ver... ¿Qué significa poste 13-300? 13 significa que es un poste de 13 metros y 300 significa que su carga de trabajo es 300 kilos. Esa es nomenclatura peruana. Y si nosotros nos vamos a Colombia, ya no van a encontrar lo mismo. Si no, van a encontrar 13-600 o 13-050 o 13-750. En el caso de Colombia, la nomenclatura es la longitud del poste y la carga de rotura. Eso varía de acuerdo a la normativa de cada país. En el caso nuestro, significa carga de trabajo. ¿Qué esfuerzo debo tener para las torres de celosía? Los esfuerzos se tienen que calcular según el requerimiento del proyecto. Para eso hay un cálculo de árbol de cargas. El software hace cálculo de árbol de cargas que está en función a las hipótesis que hemos planteado. Entonces, el árbol de cargas se calcula según el requerimiento del proyecto. Una pregunta. Tengo... Tengo entendido que cuando el vano es mayor al 20% en línea de transmisión, no se aplica la ecuación de cambio de estado común, sino otra que considere la inclinación de... El LK también me funciona para estos casos. Bueno, lo que pasa es que si nosotros trabajamos con ecuaciones aproximadas y tenemos desniveles en más de 20%, incluso menores, los cálculos no son precisos. Si uso la ecuación aproximada, por ejemplo, la ecuación cúbica o la ecuación de la parábola no me va a coincidir. La ecuación exacta de la catenaria tiene mucho mayor precisión. Entonces, hemos hecho el cálculo para líneas muy desniveladas con DLTCAT con la ecuación exacta de la catenaria y no hemos tenido problemas. No están... Puede trabajar con desniveles muy altos utilizando la ecuación exacta de la catenaria. ¿Existe un manual del DLTCAT? Sí, existe un manual digital del DLTCAT de la página web que lo pueden descargar. Las nomenclaturas de los armados pueden ser definidas de acuerdo a la normativa de cada país. El software es totalmente flexible. No está definido para una normativa en particular. Puede trabajar con cualquier nomenclatura, con cualquier simbología, con cualquier normativa de cualquier país. De simulación de la DLTCAT se lleva el árbol de cargas al cambrel. El árbol de cargas se calcula con el cambrel también. Pero si ustedes quieren hacer cálculo de la torre, los perfiles de la torre, ya el cambrel no hace ese cálculo. El cambrel hace cálculo de postes, postes tubulares, postes rectangulares para líneas de distribución, postes de madera, postes de concreto. Entonces, el cambrel sirve para cálculo de postes de líneas de distribución. No hace cálculo de torres, de celosía, a nivel de análisis de perfiles o de flexión de perfiles o de esfuerzos sobre perfiles. Bien. Entonces, vamos a ver algunos ajustes aquí de cómo se hace el ajuste del diseño de la línea. Una forma es trasladar la estructura. Voy a arrastrar la estructura ligeramente. Arrastro la estructura. Ya está. Fíjense que aquí se resolvió el problema, pero acá no. No, porque además aquí es estructura vertical. Entonces, aquí me obliga a agregar una estructura intermedia. He agregado una estructura intermedia en este punto. PS13L. Ya no tengo problema de acercamiento a medio vano. Por lo menos en ese tramo acá continúa. Entonces, acá voy a desplazar ligeramente esta torre. y gráficamente tengo el resultado de la condición nueva. Como no cumple, aquí voy a cambiar la torre por un tipo H. Estructura tipo H. Acá también voy a cambiar por un tipo H. Y aquí voy a cambiar las bases de datos. Las bases de datos de estructuras. Les dije, por ejemplo, entonces, la estructura tipo PSH. Voy a mover porque está el PSH. Lo que pasa es que las simbologías de las torres no la he cargado y no la he encontrado por eso me está saliendo el mensaje. No importa. Ahí va. Y daqui voy a ver. Deatro. Desde la orden Entonces, en contra que la potencia por eso. Y ahí va. Y ahí va. Estamos aquí. Un segundito, por favor. Un segundito. Bueno, se perdió la distribución que habíamos hecho. Voy a volver a distribuirlo. Y voy a hacer el cambio automático de manera rápida. Bien. Bien. Entonces, estábamos haciendo el ajuste de los tipos de estructura por distancia mínima. Les voy a arrastrar esta estructura ligeramente. Esta también. Pero aquí tenemos, aquí ya no tenemos problema de distancia mínima de seguridad. Acá tenemos problema de distancia mínima de seguridad. Vamos a agregar otra estructura intermedia. Y con eso desaparece la alarma. Y podemos hacer un ajuste de esta estructura. Y aquí hemos cambiado de estructuras tipo H para que resuelva el problema. Y aquí vamos a agregar otra estructura. Y así. Entonces, el criterio del diseño o la herramienta de diseño nos facilita el desarrollo del proyecto en un entorno gráfico, simplemente moviendo elementos e inmediatamente tenemos nosotros el resultado en la vista gráfica. Y sobre eso podemos tomar acción inmediatamente para ver qué hacemos con el proyecto. Y así podemos seguir haciendo ajustes para atender el proyecto final con las alarmas finales resueltas. Acá hay un reporte final en el tiempo nos está ganando. Voy a mostrarles un reporte final de cálculo de estructuras. Aquí, por ejemplo, uno puede ver en qué condición está trabajando cada uno de los postes del proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos una condición de factores de seguridad, factores de seguridad. Vamos a definir aquí dos factores de seguridad. Ángulo retenido a 37 grados. Pesos de la estructura, pongamos de 300, perdón, 800 kilos. Vamos a definir algunos valores. Y aquí, módulo de 17 postes, en el caso del concreto, factor de seguridad 2, a la compresión, a la deflicción, digamos, 4%, ya está. Entonces, aquí podemos observar el resultado. Aquí hay casos donde tenemos postes que están trabajando por encima de su factor de seguridad en el eje transversal por efecto del viento. Y hay postes que no están cumpliendo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cambiar en algunos casos esos postes o reducir los vanos para poder cumplir este criterio. Entonces, este resumen final es el resumen que me permite a mí verificar en qué condiciones están trabajando finalmente los postes de nuestro proyecto. Para poder resolver muchos de esos problemas, una solución es agregar retenidas. Entonces, las retenidas, principalmente en el eje longitudinal, resuelven muchos problemas. Voy a agregar acá retenidas. Si ya hemos agregado retenidas de manera automática, aquí en vista de planta podemos ver el resultado. Ahí vamos a ver datos de las estructuras retenidas. A ver, mostrar la proyección de los conductores. Ahí podemos ver que se ha agregado retenidas. Está el detalle de las retenidas que se han agregado en los vértices. Automáticamente, el software calcula la dirección en que debe ir y define la dirección de la retenida, como en este caso, por ejemplo. Y con estas condiciones ya podemos ver el estado final de trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo están las estructuras de retención en el eje longitudinal por efecto de cargas longitudinales y podemos apreciar que todos ellos están cumpliendo con el factor de seguridad. Acá, por ejemplo, no cumplía, pero como le hemos agregado una retenida, ya se recalculó y acá ya está cumpliendo el cable retenida. Ya está cumpliendo el cable retenida, por lo tanto, ya ese poste está trabajando adecuadamente. Entonces, esto es parte del calverificación estructural que se hace en la línea cuando terminamos nuestro diseño. Y el reporte final que tenemos que entregar es el plan, los planos del proyecto. Estos son planos que el software corta automáticamente. Las escalas de los planos lo podemos definir según el requerimiento del proyecto o según la solicitud del cliente, según el formato de presentación que nos exige el cliente. Y tenemos los planos en formato cortados para formato A1 a escala configurable. Esos planos se exportan a DXF y eso ya queda para impresión en archivos AutoCAD. A ver, algunas preguntas más porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a responder algunas preguntas. ¿En la base de datos podemos modificar los armados? Sí, todos los armados se pueden modificar en la base de datos o crear nuevos armados. ¿Cómo se cambia la nomenclatura de las normas? La nomenclatura va a depender de la normativa que ustedes tengan. Entonces, si en mi normativa, mi estructura se llama A1, tengo que escribir A1. A eso no necesitamos cambiar en el software. Ahora, lo que sí, lo que pueden hacer aquí es, digamos, yo quiero crear una nueva configuración y guardo y digo, acá voy a guardar configuración nueva. Digamos, configuración Walter Sánchez. Ya está. Acabo de crear mi configuración para mis proyectos. Y acá defino qué bases de datos voy a emplear. Entonces, voy a emplear bases de datos, por ejemplo, 138 kilovoltios, soportes de torres de 138, conductores, digamos, conductores ACSR. Entonces, yo estoy creando mi configuración Walter Sánchez y asociando mi base de datos y luego lo guardo y eso queda para mi proyecto siguiente. Cuando yo quiero recupero, sí puedo trabajar mi proyecto con esa configuración. Las bases de datos se definen aquí en bases de datos, perdón. Aquí en bases de datos se definen para cada elemento. Lo que pasa es que, claro, por el tiempo no podemos hacer todo el análisis, pero los invito. Nosotros estamos desarrollando también cursos, tutoriales cortos de cuatro horas, de seis horas, donde enseñan el uso del software. Paso a paso les entregan el software y les enseñan esos temas de manera más puntual. Y por el tema en que estamos actualmente a nivel mundial, pues están dándose esos cursos a costos simbólicos. Un curso de 50 soles, por ejemplo, con certificación. Los tutoriales de 50 soles que duran seis horas prácticamente. Eso sí, eso les va a informar seguramente Jenny. Ahorita por el tiempo ya no podemos hacer muchos detalles. Yo quisiera responder algunas preguntas, a ver. Da alertas de amortiguadores. El software lo que permite es que permite distribuir amortiguadores y muestra la cantidad de amortiguadores que se está presentando en el diseño. Al agregar otra estructura, ¿se agrega automáticamente otro vértice? No. El vértice se define en el trazo de ruta. Usted puede agregar estructuras intermedias en el recorrido de la línea y no son vértices, son estructuras intermedias. Aquí vamos a mostrar, por ejemplo, aquí en la vista de planta, acá las estructuras intermedias están en alineamiento. O sea, automáticamente se agregan en el alineamiento, en el perfil topográfico según cómo hemos definido. Las estructuras de los vértices son inamoviles según el trazo de ruta. La caída de tensión, ¿cómo se visualiza? Bueno, en el software no se hace cálculo de caída de tensión. En el TIRET se desarrollan cálculos de caída de tensión para redes de media y baja tensión, de repente ahí lo podrían desarrollar cuando hagan un diagrama unifilar de líneas de media tensión. El DLTCAT no hace cálculo de caída de tensión, sino cálculo de catenarias en perfil topográfico. ¿En qué se asimila o se diferencia el DLTCAT con el PLSCAT? Bueno, el PLSCAT es un software que tiene otras características gráficas, pero lo que yo diría es que en cuanto a cálculos, prácticamente son lo mismo. La catenaria, el resultado es el mismo. Lo que sí, el DLTCAT es mucho más versátil porque tiene un entorno gráfico donde el usuario puede interactuar indirectamente y es mucho más amigable, es mucho más fácil de utilizar. En precisión, diría que es el mismo. El PLSCAT tiene opciones de trabajar en 3D. Si el DLTCAT solo trabaja en 2D, hay que considerar que el PLSCAT sí trabaja en 3D para algunos elementos, pero claro, cada módulo que utilices en PLSCAT significa un costo adicional. Entonces, el costo del PLSCAT también es mucho más alto. Si usted va a hacer un proyecto corto, pues va, la inversión que va a hacer es muy alto con respecto a lo que realmente necesita. Entonces, si uno quiere ver este resultado en 3D, en el DLTCAT puede exportar este resultado. Yo voy a exportar esto a un archivo Google. Voy a exportar este resultado. Aquí es donde estamos trabajando. Voy a llamar proyecto 5050. Exporté KLM. Entonces, aquí tengo el proyecto 50 en KLM. Voy a ver aquí. Aquí está Google. Vamos a abrir el archivo. Ya está. Voy a esconder para mostrarles. Voy a esconder esto. Ahí está. Esta es la salida de mi proyecto visto en 3D en Google. Sería el proyecto final exportado a Google. Vamos a colocar acá un ingeniero para que vea la línea. Ahí está. El DLTCAT se vincula con el AutoCAD para cargar nuevos armados. No necesariamente. No necesariamente. En DLTCAT se definen las coordenadas en las bases de datos de manera numérica. Y las geometrías son imágenes, son gráficos que se cargan desde una imagen como una imagen de referencia. Entonces, el DLTCAT maneja fundamentalmente datos numéricos. ¿Qué interpretación se da a los ángulos que aparecen en el ángulo que aparece en el reporte de estructuras? No sé a qué ángulo se refiere. A ver, de repente se refiere al ángulo de cambio de dirección de la línea. De repente se refiere a ese ángulo. Hay un ángulo de salida de la catenaria. Ese es el ángulo de salida de la catenaria. El ángulo tangencial como sale la catenaria del punto de engrafe de la estructura. De repente se refiere a esa consulta. ¿La vista de planta se puede exportar a DLTCAT? Sí, la vista de planta se puede exportar a archivos DXF en poligonal, distribución, con cuadro de coordenadas, con todos los detalles. El DLTCAT tiene opción para ver la planimetría en el plano de perfil según ancho de franja de servidumbre. Sí, estamos incorporando una opción para cargar la planimetría y de hecho, desde Google, usted puede cargar la planimetría o los dibujos que desea desde el mismo Google. El video lo vamos a compartir cuando termine la charla. A ver, el vértice X de efecto va a una estructura y si éste la identifica, sí. Cuando uno traza un vértice, el DLTCAT lo identifica automáticamente y automáticamente asigna la estructura que más le conviene según el rango angular. El número de norma de la DG no recuerdo bien. En todo caso, creo que después le podemos corresponder a esta consulta de qué número de norma es la norma de estructuras de la DG. ¿A qué significa el P65PS1? Supongo que esa pregunta es al Google. Claro, en el Google lo que me está diciendo el software es que en este punto, este es el punto, esta es la estructura 65 y en este punto se tiene la estructura PR33L. Eso significa la demostratura del Google. Se me da la numeración de estructura y el tipo de estructura que estamos ubicando en cada punto. Es la etiqueta. Eso depende del diseño que hemos desarrollado. bien, creo que son todas las consultas. Aquí hay una consulta más. si tengo puntos geométricos en formato Excel ¿se puede importar al DLTCAT? Sí, se exportan desde el Excel directamente al DLTCAT. Se puede exportar de Excel, de archivo texto o del KLM. Cualquiera de los formatos acepta el DLTCAT. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de la charla. Yo quiero agradecer a todos por la presencia. Como les dije al principio, el objetivo de esta presentación estaba orientado principalmente a estudiantes, pero veo que han participado también muchos profesionales. Nosotros, como parte de la proyección hacia el sector educativo, estamos dando la opción de que los estudiantes y los docentes, si es que desean usar el software o en la parte académica, lo puedan utilizar. Para eso, ahí hemos preparado paquetes muy, muy, digamos que muy, muy representativos, muy simbólicos, diría yo. Prácticamente hay paquetes en las que se le entrega el software por dos meses para que puedan desarrollar todo el curso académico a un grupo de estudiantes incluido el docente a un costo que resulta más o menos 20 soles o 25 soles por cada participante, por ejemplo, y incluye incluso un curso de capacitación certificado. Son paquetes de estudiantes que estamos presentando para las universidades que pueden ser bien aprovechadas en esta época de la cuarentena, sobre todo para los cursos virtuales. La ventaja de este software es que si usted quiere hacer un curso virtual, el software se lo mandan por correo electrónico y lo puede instalar en su casa o en cualquier máquina, no tiene limitaciones y solamente necesita tener acceso a internet para poder utilizarlo. Entonces, puede utilizarlo de su casa, de la universidad, del laboratorio, de donde quiera y eso permite que podamos trabajar tranquilamente con el curso virtual paralelamente a la parte académica. Entonces, invitamos a todos los estudiantes que están presentes, a los docentes que están aquí, si es que es de interés puedan participar en esas modalidades. De hecho, la licenciada Jenny Espejo seguramente les puede dar mayores detalles y les puede informar al respecto. Acá hay una consulta que me dice, muy interesante su charla, soy estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica. De respecto a los estudios por favor, Norma, para consultar una consulta, si harán algún curso de seguridad ocupacional. No, nosotros no hacemos curso de seguridad ocupacional. Nosotros desarrollamos software especializado para Ingeniería Eléctrica y los cursos que desarrollamos están orientados a la aplicación de estas herramientas en la parte de la ingeniería, en la parte industrial, pero relacionado a líneas, redes y también en la parte académica como lo que estamos haciendo en este momento. Aquí hay una pregunta, ¿con certificado? Sí, los cursos que les comento para estudiantes, los paquetes son con certificación. O sea, se les entrega a costos simbólicos, básicamente, como es un apoyo a las entidades educativas para que puedan reforzar la parte académica, la parte teórica con aplicaciones prácticas. Y el paquete de cursos de entrega del software incluye un curso corto certificado para los estudiantes y para los participantes en general. Yo le voy a dejar aquí a la licenciada Jenny Espejo para que ella les dé cursos adicionales. Aquí les mostraba una presentación. la herramienta de software actualmente se ha utilizado ya a nivel permanente como soporte académico en muchas universidades de América Latina. Aquí les estoy mostrando un resumen de algunas universidades de distintos países que han incorporado como soporte académico esta tecnología para los cursos de líneas de transmisión. Eso es, aparte de lo que les estoy comentando, ellos ya utilizan esto de manera frecuente cada ciclo académico y más ahora en la parte de líneas de los cursos que se van a desarrollar de manera virtual. Entonces, no sé si está en línea la licenciada Jenny Espejo. Le voy a pasar a Jenny. Sí, así es, ingeniero. Acá estoy, aquí estoy esperando, sí. ¿Se me escucha? Sí, Jenny, le dejamos a usted la palabra. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por haber sido yo de ustedes.